Por suerte una vez más fue muy exitosa, los vecinos responden bien y como siempre comento es una campaña que los vecinos reclaman, esperan y bueno, finalmente la podemos volver a armar un año más. Aproximadamente calculamos que completamos un transporte completo, camión y acoplado y como siempre lo vamos a estar mandando con el Ministerio de Seguridad o al Correccional Número 1 de Olmos o abrieron una nueva unidad en Olavarría. Así que bueno, dependiendo de la disponibilidad de ellos, lo vamos a estar mandando para tratamiento y disposición final a esos dos lugares. Cuando se enviaban al penal de Olmos, ¿había una contraprestación por parte de ellos hacia el municipio? No, en realidad es un convenio, los operarios son capacitados y tratan de rescatar lo que sea posible como repuesto o materiales de valor, ya que las plaquetas generalmente tienen elementos de valor. Y en segunda instancia, digamos que la contraprestación al municipio es permitir un ahorro en los recursos, digamos, naturales, que eso significa en la recuperación de materiales que tienen valor y la disposición final de otras partes de esos mismos residuos que son más peligrosos o más especiales, por ejemplo, los tubos de los televisores. ¿El volumen de acopio resultó importante para ustedes? Sí, sí, ya te digo, colapsamos ya con un transporte y probablemente nos quede algo como para coordinar con la nueva campaña. ¿Cuándo se va a realizar precisamente? Esperamos que en el transcurso de este mes ya lo podamos liberar y lo mandemos.